Buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Gracias. Nos encontramos en uno de los sitios acondicionados como albergues provisionales para niños preparados para la jornada de mañana del 31 de octubre. Estamos en el Colegio Clemencia de Caicedo, una institución pública que educa a niños y fundamentalmente a niñas. ¿Cómo? De la localidad de Uribe. El día de mañana vamos a realizar una jornada muy fuerte de protección a la infancia con ocasión del día del Halloween o día de las brujas o día de los niños. Está dispuesta por la alcaldía una medida de protección que restringe la circulación de niños, es decir, de menores de 18 años, después de las 11 de la noche. Los niños que no acaten esta medida serán conducidos ante las comisarías de familia a estos sitios de albergue, en los cuales se procederá en primer lugar a identificarlos, a valorar su estado de salud y, en segundo lugar, a llamar a sus padres de familia. En el evento de que los padres de familia no concurran a recoger a sus infantes, estos son orientados por los comisarios de familia hacia instituciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hemos dispuesto en la ciudad 13 albergues, 13 puntos de encuentro para aplicar esta medida de seguridad en favor de los niños. Y hay también unas medidas adicionales que tienen que ver con el dispositivo especial de seguridad, ya no solamente para los niños, sino para toda la ciudad que operará esa noche. Tendremos 22 mil policías en toda la ciudad en una jornada de alerta, dado que en el día de Halloween las calles de la ciudad se ven ocupadas por un número muy alto de personas y se incrementa el consumo de licores. Igualmente se ha dispuesto una medida de alerta en la red hospitalaria y se ha ordenado a los comisarios de familia del Distrito Capital que trabajen en turnos especiales durante esa noche. También se ha solicitado al Instituto Distrital de Recreación y Deportes que disponga personal para que atienda a los niños que sean sorprendidos esta noche por fuera de la medida de seguridad. Ese es el operativo que está dispuesto, repito, es una medida de protección a la infancia. En el día de hoy ya hemos encontrado que la situación de la infancia en la noche en la ciudad es particularmente riesgosa. Recuerden ustedes que el pasado fin de semana sorprendimos 150 menores en estado de consumo de licor en 5 chiquitecas en 2 localidades. Y recuerden que la ocasión anterior en la cual se aplicó esta medida también fueron encontrados muchos niños de 10, de 12 años, de 13, 14 años en situación de consumo de bebidas embriagantes. Invitamos a los padres de familia a tener esta noche un especial cuidado con sus hijos, a incrementar su cuidado porque la ocasión hace que el riesgo se aumente. Y esperamos entonces que los padres de familia asuman su función básica de proteger a sus hijos. Muchas gracias. El decreto que se expidió con la medida de seguridad estipula expresamente la excepción de que los niños pueden estar con sus padres. Cuando están acompañados de sus padres, nosotros les hacemos la exhortación a los padres de familia de que de todas maneras eviten que sus niños estén en la calle a tan altas horas de la noche, aún si están acompañados. Si los niños son sorprendidos, si los padres de familia son conducidos a un albergue como en el que estamos, se llama a los padres de familia y se les impone una medida de amonestación en desarrollo de la legislación de protección a menores. Si los padres de familia no aparecen, el niño es conducido expuesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien tiene ya un procedimiento legal para ese efecto. Les decía que en el distrito no se conocieron formalmente esas quejas. Nosotros condujimos personalmente todo el plan de ejecución de la medida. No hubo esas situaciones que se mencionan y no fueron 120, sino fueron más de mil niños los que esta noche fueron sorprendidos. Muchos de ellos, en efecto, no fueron objeto de atención por parte de sus padres. O sea, sus padres no atendieron el llamado a ir a recogerlos, a protegerlos. Es la situación que hemos denunciado reiteradamente. Hay un problema serio de desprotección afectiva sobre miles de niños en la ciudad, que se refleja en este hecho de que haya niños deambulando a las 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana por una ciudad como Bogotá. Sin embargo, yo quiero en este punto darles la palabra a las alcaldesas locales, que fueron quienes esa noche estuvieron durante toda la jornada, hasta el día siguiente, atendiendo a los niños. Le voy a leer rápidamente la ubicación de los 13 puntos de encuentro. Para la localidad de Chapinero y Usaquén, el punto es Servitá, centro Servitá, que queda en la calle 165 con Séptima. Para las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño, el punto de encuentro es la sede de la alcaldía local de Antonio Nariño, el salón de protocolo. Para las alcaldías de Mártires, Santa Fe y La Candelaria, está ubicado en el colegio Camilo Torres, en la carrera séptima con 34. Para la alcaldía de Bosa, el punto está ubicado en la Casa de Justicia, en la carrera 82D, número 59 a 51 Sur. Y está habilitado como centro suplementario, en caso de ser necesario, el Polideportivo de la Palestina, en Bosa. En Engativá, los niños serán atendidos en el salón comunal del barrio Villa Amalia, avenida calle 72, número 110-13. En San Cristóbal, en el colegio Manuelita Sáenz, carrera tercera este con calle 18 Sur. En Usme, en el salón comunal de La Marichuela y en el Polideportivo de Valles de Cafán. En Suba, en la Subdirección de Integración Social, carrera 91 con calle 146. Y en Barrios Unidos de Osaquillo, en el salón comunal del barrio San Fernando. No, en este momento no la tenemos a mano. No, pero en Bogotá y en todo el país funciona un sistema penal especial para infantes y adolescentes. Y hay un conjunto específico de funcionarios especializados en la atención penal, de lo que se llama el sistema penal de menores. En Colombia, lamentablemente, los menores son frecuentemente infractores de la ley. Hay infractores en el más alto grado, ¿no? Ustedes saben que la mafia ha acostumbrado a utilizar menores para actividades de sicariato, para actividades de tráfico de estupefacientes. Hay una situación mundialmente denunciada de reclutamiento de menores por parte de fuerzas ilegales. Con esta medida evitamos dos cosas. Que el menor sea víctima en la noche, por las circunstancias especiales de esa noche, y también que pueda eventualmente convertirse en victimario. Porque, digamos, una riña entre dos menores de edad, en estado de licoramiento o de consumo de sustancias psicoactivas, puede convertir a uno de ellos en víctima y a otro en victimario. Y sucede frecuentemente en la ciudad. Nosotros consideramos que no, yo considero que no ha habido en la historia reciente del país ningún hecho protagonizado por un servidor público de discriminación contra la población LGBTI tan escandaloso y tan aberrante como el que este concejal materializó en esa corporación. Él presentó y logró que se le aprobara una proposición que pretende que nosotros, las autoridades distritales, empadronemos la población LGBTI en el canal capital. Es decir, que convoquemos, que citemos a cada trabajador y le preguntemos su orientación sexual. Si el trabajador contesta que su orientación está dentro de la comunidad LGBTI, entonces, según el concejal, debemos entregarle la hoja de vida para que él la haga pública en el consejo. Y hay otras preguntas, y son cerca de 10 preguntas contra la población LGBTI. Esa pretensión del concejal es absolutamente y claramente violatoria de las disposiciones de la constitución política que prohíben cualquier acto discriminatorio por razones de sexo, por razones de etnia, por razones sociales, etc. Además, el país cuenta con una ley antidiscriminación. Nosotros ya hemos dicho hoy en los medios de comunicación que, en primer lugar, no vamos a responder esas preguntas. No vamos a empadronar a nadie por razón de su condición sexual. Nos negamos por razones de conciencia y por razones legales a responder esta medida de control político aprobada por el consejo en sesión plenaria. En segundo lugar, en el día de hoy yo personalmente voy a radicar una solicitud escrita solicitándole al consejo que revoque esta proposición aprobada en la plenaria. Creo que lo que ha sucedido en el consejo es supremamente grave y que hace que el país retroceda décadas en un proceso que se ha venido cimentando de superar la cultura homofóbica y superar la cultura discriminatoria por múltiples razones. Nosotros queremos una sociedad igualitaria, construimos una sociedad igualitaria, la constitución nos ordena construir una sociedad igualitaria. Así que yo en uno de esos mensajes de Twitter califique de obsceno constitucionalmente ese hecho protagonizado por ese concejal. El mensaje es muy claro, nosotros primero consideramos que nadie puede ser privado de una oportunidad de trabajo por razón de su condición sexual. Segundo, como nos enfrentamos a una situación histórica real de discriminación contra la población LGBTI, el alcalde Gustavo Petro ha decidido nombrar en cargos de alta responsabilidad política personas claramente reconocidas por su militancia en pro de la causa LGBTI. Tenemos el caso de la doctora Blanca Durán, que dirige el Departamento Administrativo del Espacio Público. Tenemos el caso de la doctora Tatiana Piñeros, que pertenece a la población transexual, que ocupa un alto cargo en la Secretaría de Integración Social. En general, la política antidiscriminatoria es transversal, debe cumplirse en todas las dependencias del distrito. Está consagrada en el plan de desarrollo. Desarrollamos además y cumplimos campañas permanentes contra la discriminación y contra la homofobia, por ejemplo, también contra el matoneo en los colegios por causas sexuales o de orientación sexual. Así que nosotros estamos seriamente comprometidos, por principio, en la lucha contra la discriminación sexual y en la búsqueda de una sociedad igualitaria para todos.